El Campo de Lord Unseini Cuando se han visto caer en Londres las flores de la primavera y cómo ha aparecido, madurado y decaído el verano, con esa rapidez de las ciudades, y sin embargo, se está en Londres todavía, entonces, en un momento previsto, el campo alza su cabeza florida y nos llama con su voz clara, urgente e imperiosa. Cerros y colinas parecen surgir como surgirían en el horizonte celestial las filas angélicas de un coro dedicado a rescatar a las almas empedernidas en el vicio, arrancándolas de sus tugurios. El trajín callejero no hace suficiente ruido para ahogar su voz, ni las mil acechanzas londinenses podrían distraernos de su llamada. Una vez que se le ha oído, nos es imposible sujetar la fantasía, que se siente fascinada por el recuerdo de cualquier arroyo natural, con sus guijarros de colores. Londres entero cae vencido por aquel, como un goliad metropolitano atacado de improviso. De muy lejos vienen esas voces interiores, muy lejos en lenguas y en remotos años, porque esos montes y colinas son los montes que fueron. Esa es la voz de antaño, cuando rey de los duendes soplaba aún su cuerno. Yo las veo ahora, aquellas colinas de mi infancia, porque ellas son las que me llaman, las veo con rostros vueltos hacia el atardecer de púrpura, cuando las frágiles figuras de las hadas, asomándose entre los helechos, espían al caer de la tarde. Sobre las cumbres pacíficas no existen aún ni mansiones ni residencias, que han acechado hoy a las gentes del lugar y las han sustituido por efímeros inquilinos. Cuando sentía interiormente la voz de las montañas, iba a buscarlas pedaleando en una bicicleta, carretera adelante, porque en el tren perdemos el efecto de verlas acercarse poco a poco, y no nos da tiempo para sentir que vamos despojándonos de Londres como de un viejo y pertinaz pecado. Ni se pasa tampoco por las andehuelas del camino, guardadoras de alguno de los últimos rumores de la montaña, ni nos queda esa sensación de maravilla de verlas siempre allí, siempre las mismas, conforme nos acercamos a sus faldas, mientras a lo lejos, distantes, sus santos rostros nos miran acogedores. En el tren nos las encontramos de improviso, al doblar una curva. De repente, allá se presentan todas, todas sentadas bajo el sol. Creo que si uno escapase al peligro de algún enorme bosque tropical, las bestias salvajes decrecerían en número y en crueldad conforme nos alejásemos, las tinieblas se irían disipando poco a poco y el horror del lugar terminaría por desaparecer. Pues bien, conforme uno se aproxima a los límites de Londres, y las crestas de las montañas comienzan a dejar sentir su influencia sobre nosotros, nos parece que las casas urbanas aumentan en fealdad, las calles en abyección, la oscuridad en mayor, y los errores de la civilización se muestran más a lo vivo al desprecio de los campos. Donde la fealdad alcanza su apogeo, en el sitio más hórrido y miserable, nos parece oír gritar al arquitecto. Ya he alcanzado la cumbre de lo horrible. ¡Bendito sea Satanás! En aquel instante, un puente de ladrillos amarillento se nos presenta como puerta de afiligranada plata, abierta sobre el país de la maravilla. Entramos en el campo. A derecha e izquierda, todo lo lejos que la vista alcanza, se extiende la ciudad monstruosa, pero ante nosotros los campos cantan su eterna canción, una pradera llena de margaritas. A través de ella, un arroyo corre bajo un bosque de juncos. Tenía la costumbre de descansar junto a aquel arroyo antes de continuar mi larga jornada por los campos, hasta acercarme a las laderas de las montañas. Allí acostumbraba a olvidarme de Londres, calle tras calle. Algunas veces cogía un ramo de margaritas y se lo mostraba a las montañas. Frecuentemente venía aquí. En un principio no noté nada en aquel campo, sino su belleza y la sensación de paz que producía. Pero la segunda vez pensé que algo ominoso se ocultaba. Abajo entre las margaritas, junto al somero arroyo, sentí que algo terrible podía acontecer. Allí precisamente, en aquel mismo sitio. No me detuve mucho en ese lugar. Quizás, pensé, tanto tiempo en Londres me habrá despertado estas mórbidas fantasías, y me fui a las colinas tan deprisa como pude. Varios días estuve respirando el aire campesino, y cuando tuve que volverme, fui de nuevo a aquel campo a gozar del pacífico lugar antes de entrar en Londres. Pero algo siniestro se ocultaba todavía entre los juncos. Un año entero pasó antes de volver por allí. Salía de la sombra de Londres al claro sol. La verde hierba relucía y las margaritas resplandecían en la claridad. El arroyuelo cantaba. Más en el momento en que avancé, mi antigua inquietud renació. Me parecía notar como si entre las sombras se cobijase algo terrible. Algún espantoso acontecimiento futuro que el transcurso de un año habría acercado. Quise tranquilizarme razonando que tal vez el ejercicio era malo, y en el momento en que se toma descanso, se despertaría ese sentimiento de inquietud. Poco después volví a pasar ya de noche por aquella paradera. La canción del arroyo en medio del silencio me atrajo. Y entonces me vino a la fantasía el pensar lo terriblemente frío que sería aquel lugar, para quedarse allí, bajo la luz de las estrellas, si por cualquier razón uno se viese herido, sin posibilidad de escapar. Conocí a un hombre que estaba informado de la historia de la localidad. Fui a preguntarle si había ocurrido algo histórico alguna vez en aquel lugar. Cuando me estrechaba preguntas para que le explicase la razón de las mías, le contesté que aquella paradera me había parecido un buen sitio para celebrar una fiesta. Pero me dijo que nada de interés había ocurrido allí. Nada, absolutamente. Así, pues, era del futuro de donde procedía la inquietud. Durante tres años hice visitas más o menos frecuentes a esa campiña, y cada vez con más claridad presagiaba cosas funestas, y mi desasosiego se agudizaba cada vez que me entraba el deseo de descansar entre su fresca hierba, junto a los hermosos juncos. Una vez, para distraer mis pensamientos, intenté calcular la rapidez con que corría el arroyuelo, pero me asaltó la conjetura de si correría tan deprisa como la sangre. Y comprendí que sería un lugar terrible, algo como para volverse loco si de improviso se empezasen a oír voces. Por fin fui allá con un poeta a quien yo conocía. Le desperté de sus quimeras y le expuse el caso concreto. El poeta no había salido de Londres durante todo aquel año. Era necesario que fuese conmigo a ver aquella pradera y decirme qué era lo que estaba próximo a acontecer en ella. Era a fines de julio. El suelo, el aire, las casas y el polvo estaban tostados por el verano. Se oía a lo lejos, monótonamente, el trajín londinense, arrastrándose siempre, siempre, siempre. El sueño, abriendo sus alas, se remontaba en el aire y, huyendo de Londres, se iba a pasear tranquilamente por los lugares campestres. Cuando el poeta vio que el prado se quedó como en éxtasis, las flores brotaban en abundancia a lo largo del arroyo. Después se acercó al bosquecillo cercano. A la orilla del arroyo se detuvo y pareció entristecerse mucho. Una o dos veces miró arriba y abajo con melancolía. Se inclinó y miró las margaritas, una primero, luego otra, muy detenidamente, moviendo la cabeza. Durante un gran rato estuvo silencioso y, entre tanto, todas mis antiguas inquietudes volvieron con mis presagios para el futuro. Entonces le dije, ¿qué clase de campo es este? Y él movió la cabeza con pesadumbre. Es un campo de batalla, dijo. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. El Abuelo Kraken